3, 4, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 2 5, 6 Grish, alam nyo naman hindi natitira si Byron eh, boba na kayo, pre 5, 7, 7 5, 7 5, 8 6, 7 ¡Suscríbete! ¡Cuántos! ¿Cuántos pil gosta de la pasión? ¡Gracias! ¡Tambos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? Oh, que te salió. Donald, te salió. Opa. ¿Opa? Sir, $40, ¿no? 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 Delay. Ah, ¿no? ¿No? Há. ¿No? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.